Tanto yo, a la mujer bonita, que es donde me dolió, a la vida en la bolita, me gustaré, me gustaré, me gustaré. Tanto yo, a la mujer bonita, que es donde me gustaré, 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 me gustaré. ¡Gracias! 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 cuate, 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 cuate trabajador, yo no quiero agradecerlo, hasta que tuve el honor, el mundo de conocerlo. Música Música Me he paseado un buen terreno, he paseado un buen terreno, pasado de padecer. Hasta de bien a tu madre, pero no a tu bebé, no a tu bebé, no a tu bebé, no a tu bebé, no a tu bebé. ¡Adiós! Te he dicho por la cantada, por eso se cantañó, por eso se cantañó, te he dicho por la cantada. Te he dicho por la cantada, por eso se cantañó, por eso se cantañó, te he dicho por la cantada. Hablando de la fregada, perdiendo qué te pasó, tiene la cara rompada, la caña que hace chistar. Música Por reír en cierto día, el tabon instituto adentro, el tabon estud heute a Star Papa. Y la mujer se decía, hoy el rey está creciendo, no tiene la mano fría, pero que estamos haciendo. Y la mujer se decía, hoy el rey está creciendo, no tiene la mano fría, pero que estamos haciendo. Y la mujer se decía, hoy el rey está creciendo, no tiene la mano fría, pero que estamos haciendo.